Buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos Bienvenidos a mi canal y el día de hoy por acá tengo el palo milagroso Mira con este palito puedes transformar tu cuerpo Cuida tu alimentación, actividad física y sobre todo los masajes de cuerpo latino que son maravillosos Esto funciona y cuando tú te lo crees vas a ver más cambio todavía Así que lo único que voy a utilizar es este palito aceite hidratante Es súper sencillo, si tienes la oportunidad que alguien te dé el masaje buenísimo De lo contrario usted solita se lo hace Lo primero que vamos a hacer es tratar de colocarle aceite a la espalda ¿Cómo lo hago yo? Mira a ver, primero con una mano voy a girar un poco Acá mira a ver, le coloco aceitico ¿Ve? Le coloco aceitico Y en esta zona activo ganglios axilares, pequeños movimientos, pequeños bombeos Porque vamos a drenar y enviar acá Primera técnica, trabaja esto dos, tres veces a la semana, sencillo ¿Cuántos minutos, Dianita? Puedes hacer los 10 minutos de que tú te enfoques y créeme que lo vas a lograr Yo he tenido unos resultados maravillosos a punta de pago Primera técnica, ¿ok? Agarro el palo de esta forma Lo coloco acá Y voy a subir Y bajar Subo y bajo Vamos a calentar la zona Caliento la zona Y lo que voy a hacer Voy a meterle más fuerza Metiendo las manos ahora por la parte de adelante Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está Empiezo Empiezo Subo y bajo Remuevo Trabajo por 20 segundos ¿Y qué es lo que voy a hacer? Siempre voy a drenar enviando a los axilares Mira, ¿ven? Siempre voy a tratarte lo más que yo pueda de arrastrar y enviar Repito nuevamente, esto puedo hacerlo por varias veces 20 segundos ¿Y qué hago? Siempre Voy A drenar ¿Ok? Ahora Con los nudillos Voy a hacer pequeños movimientos ¿Lónde me apuesta? No me apoya Empiezo a remover un lado Empiezo a remover el otro Mira, ¿ven? Acá donde se siente como la grasita 20 segundos Y, mira, ¿ven? Simplemente Voy a Drenar Repito nuevamente Pero ahora trabajando primero un lado Y luego el otro Subo Y bajo Luego Remuevo acá 20 segundos Y Simplemente voy a hacer Mira, a ver Voy A Drenar Así que Es una técnica Maravillosa Que puedes hacer desde la comodidad de tu casa Te estás ahorrando el bolsillo Aparte que vas a empezar a eliminar esos gordos Que cuando uno se pone una blusa Eso se ve horrible Así que, mi amor Cuida tu alimentación Como te dije Cualquier duda Y que tú tengas Búscame en Instagram Tianita Pisofic Y yo te paso la información Así que Más claro Imposible Simplemente Espalda Alta Toda Esta zona Así que Vamos con todo Cuerpos latinos